¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mario y 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 Gracias por ver el video. ¡Primer in! ¡Falta! ¡Oh, no! ¡Segundo in! ¡Falta! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡I lost! ¡Oh, mamma mia! ¡Primer intento! ¡Falta! ¡Oh, no! ¡Según! ¡Ya! ¡Primer intento! ¡Primer intento! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡I lost! ¡Oh, mamma mia! ¡Primer intento! ¡Mario! ¡Falta! ¡Oh, no! ¡Falta! ¡Oh, no! ¡Primer intento! Oh no, oh no, I lost Oh mamma mia Oh no, oh no, oh my god Oh no, oh no no, oh no No good. Falta. Oh, no. Segundo y... ¡Yup! Tercer intento. ¡Mario! ¡Yuh-hú! ¡Yup! ¡No good! Falta. ¡Oh, no! ¡Yup! ¡I'm the winner! ¡Oh, it's not like that! ¡As ganado una medalla! ¡Ah, I'll get you next time! ¡As ganado una medalla! ¡Wah-hoo! ¡I'm the winner! ¡As ganado una medalla! ¡As ganado una medalla! ¡Yup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!